El jugador Mundo más rápido y estable fue... Claro, estamos con Carlos Lauler, el MVP Mundo de este partido, de esta Supercoma Mutua Isisina Yanquiwe. Bueno, Carlos, gran partido, ¿no? ¿Cuál es tu análisis? ¿Cuáles son tus sensaciones con esta victoria? Felicitaciones. Muchas gracias. Nada, feliz. Lo hablamos ayer, queríamos irnos con un triunfo, con buenas sensaciones. León es un gran equipo que se está preparando para una liga sudamericana. Y nosotros seguir acoplándonos, conociéndonos, creo que vamos en buen camino. Lo demostramos ayer, lo demostramos hoy. Así que esperamos seguir demostrándolo en Copa Chile y más adelante en Liga Nacional. Hoy marcaste 19 puntos, el día de ayer 21. ¿Cómo te has sentido en lo personal, digamos, con este ajuste de ir incorporándote con tus compañeros? ¿Cómo ha sido este proceso, Carlos? Sí, me he sentido muy cómodo. Creo que estoy con la confianza a tope. Mis compañeros me dan la confianza, el entrenador. Así que, nada, tratando de jugar con esa libertad. Respetando los sistemas, obviamente. Encontrando a mis compañeros, pero con un poquito más de libertad. Y creo que lo estamos haciendo bien. Así que, espero seguir de la misma forma. Estamos recién empezando. Queda mucha competencia por delante. Así que, feliz. Bueno, a ver, fuera de la cancha estás en tu ciudad natal. Tu familia te pudo ver. Imagino que esta Supercopa, fuera de lo deportivo, también tiene un sentido especial, ¿no? Para ti. Sí, muy especial. Recargaba energía al máximo. Como comentábamos ayer, he visto mucha gente conocida, muchos amigos que no habían tenido la oportunidad de verme jugar en vivo. Pero siempre enviándome el apoyo a la distancia. Así que, feliz de haber podido jugar bien. De haber podido ganar también este tercer lugar, que es muy meritorio por un equipo que viene subiendo de segunda edición también. Así que, agradecido, como dije, a la municipalidad, a la gobernación por traer el torneo. Y, ojalá, lo vuelvan a repetir más adelante. Lo último, bueno, te dieron una medalla de los 500 años, ¿no es cierto?, del estrecho de la primera circunnavegación, que fue en 519. Esta medalla, ¿qué significó para ti?, de la municipalidad. Me imagino que también es un reconocimiento importante, ¿no? Sí, importantísimo. La verdad que uno como deportista, de repente, no se espera ese tipo de premio. Pero, la verdad, muy agradecido, como dije, de la municipalidad, del alcalde en este caso, de primero estar en la terna y después ir elegido. Creo que nuestra responsabilidad, por ahí, mi responsabilidad como deportista de una región extrema, visibilizar un poquito más el deporte acá, tratar de ayudar lo mayor que pueda. Y espero que las próximas veces que venga, poder hacer eso, ir a colegio, hacer eventos, para poder que más chicos de Punta Arena o regiones extremas, ya sea Antofagasta, Arica, y el mismo Diego, que es de Antofagasta, de regiones extremas, que nos cuesta mucho salir, que tengan la posibilidad también ellos y después estar en una liga nacional y después en una selección chilena. Así que, ojalá impulsar eso y, nada, muy agradecido conmigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Carlos Lauler, reconocido por todos los frentes de nosotros, el MVP mundo de este partido y también reconocido por la municipalidad como embajador magallánico, que destaca a nivel nacional. Tremenda entrevista, Ierco. Tremenda entrevista y tremendo lo que hizo hoy día Carlos Lauler.